¡Hola de nuevo amigos! El día de hoy reaccionaremos a Poppy Playtime Capítulo 4 La triste historia de Dog Day ¡Así que vamos! Y amigos, conozcamos la historia de Dog Day ¡Miren! Ahora estamos con Dog Day en su habitación ¿Y quién es ese personaje? ¡Ay no! ¡Aléjate de mí! ¡Miren! Parece otro Dog Day ¡Amigos! ¡Salió! ¡Salió por la ventana! ¡Parece que es su papá! A ver, ¿por qué no lo reconoces Dog Day? Creo que jamás lo conoció, amigos ¡Espera! ¡Ya se lo dijo, miren! ¡Soy tu padre! ¡Espera! ¡Eso no es verdad! ¡Imposible! ¡Mi papá se fue! ¡No, no, no! ¡Para, para! ¡No me digas nada! ¡Solo escúchame! ¿Por qué tengo que escucharte? ¡Me abandonaste cuando era pequeño! ¡No, amigos! ¡Dog Day no quiere saber nada de su familia! ¡Uy! ¡Apareció Catnap! ¡No! ¡Se estaba haciendo el fuerte, amigos! ¡Y vean! ¡Parece que Catnap lo quiere ayudar! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Debes dejar atrás a tu padre! ¡No entiendes! ¡Dog Day! ¡Mira! ¡Te contaré mi historia! ¡Y conozcamos, amigos! ¡Miren! ¡La historia de Dog Day! ¡Cuando eran pequeños! ¡Dormían en una caja de cartón! ¡Y como él era pequeño y enano! ¡Sus padres no lo querían! ¡No! ¡No podía ni caminar! ¡Y tenía un hermano pequeño! ¡Y un hermano mayor! ¡Así que así fue! ¡Así comenzó todo! ¡Siempre me llevaba lo peor! ¡Ah! ¡Miren! ¡Hasta cuando iban a comer! ¡Espérenme, chicos! ¡De ninguna manera! ¡Quédate ahí! ¡Pero, amigos! ¡Creo que eran malos hasta para darle de comer! ¡Incluso cuando jugábamos! ¡Ellos no me incluían! ¡Y solo me decían que les molestaba! ¡Lo siento! ¡No era mi intención! ¡No me dejaban ni acostarme con ellos! ¡Los hermanos han sido muy malos! ¡Pero mi mamá era peor! ¡¿Qué?! ¡No! Aunque había espacio en la caja, no lo dejaban ingresar y lo mandaban a otro lugar. ¡Ella fue mala conmigo todo el tiempo! ¡Pero mi papá! ¡Mi papá sí me ayudaba! ¡Ahí está el padre de... ¡Dog Day! ¡Les llevó comida! ¡No! ¡Miren la cara de Dog Day! ¡Pero la razón principal por la que no me querían fue porque no nos adoptaban! ¡Como era muy pequeño! ¡Siempre me dejaban a un lado! ¡Todos estaban emocionados! ¡Pensaban que yo era el favorito! ¡Y ahí está el jefe! ¡Miren! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Lo mordieron! ¡Uno de los hermanos de Dog Day! ¡No puedo llevármelos! ¡Si son así! ¡Y bueno! ¡Tienes razón! ¡Lo mordieron! ¡Gran trabajo! ¡Arruinaste nuestra oportunidad de ser felices! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué hablas? ¡Tú lo mordiste! ¡No! ¡Miren! ¡Es mucho más grande! ¡Estoy cansado! ¡Pequeño monstruo! ¡No perteneces a esta familia! ¡No! ¡Dog Day está llorando! ¡Vete! ¡Vete! ¡No regreses! ¡Así que! ¡Fue ese el día en que Dog Day pequeño todavía se fue! ¡Se fue y se perdió por la calle! ¡Así como fui tan pequeño! ¡Me tuve que meter en cualquier lugar! ¡Y tuve que valerme por mí mismo! ¡Así que! ¡Fue como comenzó todo! ¡Empezó a buscar su comida! ¡Estuve tan emocionado! ¡Porque me mantendría yo solo! ¡Pero en mi corazón sabía que era mejor compartiéndolo! ¡Así que lo llevé a mi familia! ¡A ver si cambiaron de opinión! ¡Pero ya era demasiado tarde! ¡No había nadie! ¡Uy no! ¡No está la caja! ¡Parece que me dejaron! ¡Fue muy tonto pensando que volverían! ¡Y amigos! ¡El jefe fue ahí que se lo llevó! ¡Desde ese momento vi que alguien me llevaba! ¡Tenía miedo! ¡Pero al principio me emocionaba que me habían llevado! ¡No fue así! ¡Miren! ¡Dog Day está feliz! ¡Y fue ahí que lo utilizaron para un experimento! ¡No tenía idea de que me tenía el jefe! ¡No! ¡Ya lo metieron en la máquina! ¡Y ahora la activa! ¡Y miren! ¡No! ¡Qué pasa! ¡No! ¡Y se convirtió en el Dog Day que conocemos ahora! ¡Miren! ¡Se hizo gigante! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Poppy Playtime! ¡Desde este momento vivirás aquí! ¡Oh no! ¡Ay no! ¡Así que! ¡Así es como llegaste aquí Dog Day! ¡Lamento lo que te pasó! ¡Ay miren! ¡Ahí está el papá de Dog Day! ¡Yo sé que Dog Day no me perdonará! ¡Escuché tu historia! ¡Y le va a contar lo que él vivió ese día! ¡Miren! ¡Se peleó con la mamá de Dog Day! ¡Y los capturó! ¡¿Quién los capturó?! ¡Miren! ¡Son los! ¡Son los de la... ¡Los que se llevan a los perros amigos! ¡El padre de Dog Day no dejó que lo capturaran! ¡Me defendí! ¡No quería irme! ¡Pero lograron capturarme! ¡De todos modos! ¡Nunca abandoné mi propósito! ¡De rescatar al pequeño Dog Day! ¡Y por mucho tiempo estuvieron! ¡Estuvieron esperando a que los adoptaran! ¡Sin embargo! ¡A los padres de Dog Day nunca los adoptaron! ¡Solo a sus hermanos! ¡Y un día se escaparon! ¡Empezamos a vivir por la calle! ¡Buscando una casa! ¡Pero! ¡Nos topamos algo mejor! ¡Miren! ¡Están oliendo algo! ¡No! ¡Ese es el drenaje! ¡Dog Day! ¡Cariño! ¡Es muy peligroso! ¡Tenemos que ir! ¡Tenemos que buscar a dónde irnos! ¡Así que finalmente ingresamos a la fábrica! ¡Pensamos que era un lugar seguro! ¡Pero estaba el jefe! ¡Uy! ¡Encontró al padre de Dog Day! ¡Y también lo metió a la máquina! ¡Ahí me di cuenta que ese hombre me convirtió en... ¡En un monstruo! ¡¿Qué me has hecho?! ¡Y se fue amigos! ¡Miren! ¡En esta nueva forma! ¡Que era muy extraña! ¡Tenía que aprovecharla! ¡Y escaparme! ¡Y empezar a buscarte a ti! ¡Y a tu madre! ¡Espera! ¡Entonces! ¿Intentaste rescatarme? ¡Después de todo! ¡No te perdonaré! ¡Tú y mi madre fueron muy malos conmigo! ¡Espera! ¡No le quiere perdonar! ¡Miren! ¡No puedes hacerme esto y vivir así nada más! ¡No! ¡Parece que el padre de Dog Day se ha resignado amigos! ¡Pero Katna! ¡Katna lo va a convencer! ¡Y veamos qué van a hacer amigos! ¡Le dijo que hablara con su padre! ¡No! ¡Es la madre de Dog Day! ¡Miren! ¡Viniste a salvarme! ¡Viniste a asegurarme de que papá estuviera bien! ¡Cariño lo entiendo! ¡Y ahora! ¡Lo siento muchísimo! ¡Te traté muy mal! ¡Pero siempre te quise! ¡Sé que no lo demostré! ¡Pero me perdonarías! ¡No! ¡Parece que Dog Day ahora! ¡¿Qué le está pasando?! ¡No! ¡Era el jefe! ¡Y veamos qué le va a ocurrir! ¡No puede ser! ¡También la transformaron! ¡En Dog Day gigante! ¡Vas a pagar por eso! ¡Pero amigos! ¡Convirtieron a la mamá de Dog Day en otro de los personajes! ¡Ahora preocúpate por ti! ¡No! ¡Le van a dar su merecido! ¡Y bueno amigos! ¡Eso ha sido todo en este video! ¡Si te ha gustado! ¡Por favor! ¡Dale like! ¡Y suscríbete! ¡Y nos vemos! ¡Hasta el próximo video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!